¿Y ahora cómo le hago para acabarse? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque de dos las quiero La mitad de mi vida la perdida no es secreto Porque en mi corazón sube a partir Pues siempre eres una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos debordándole el cielo Con los labios hambrientos de comer De esos besos lamentando ¿Y ahora cómo le hago para acabarse? Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque de dos las quiero La mitad de mi vida la perdida no es secreto Porque en mi corazón sube a partir Pues siempre eres una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos debordándole el cielo Con los labios hambrientos de comer De esos besos lamentando el cielo Y la otra contando los días que pasan